Ya lo hemos venido mostrando en video que dio el ataque de un infractor del centro de formación El Redentor a un profesor de esa institución. Inexplicablemente el joven detenido tenía armas blancas. En este video se ven 10 profesores, algunos con palos intentando neutralizar a uno de los jóvenes detenidos que quería escaparse del centro de formación El Redentor en el sur de Bogotá, atacando a los funcionarios con un machete hechizo. El joven enfurecido intentó herir a uno de los profesores, lo que se convirtió en un constante forcejeo con gritos, palos y machetes al que se sumaron otros jóvenes. A pesar de que el infractor fue neutralizado por los orientadores, insistió tras las rejas arreglar a las malas su problema con el educador. Mána, mána los dos, Sergio, cálmese. Mána, mána los dos, Sergio, yo también estoy de calle, también estoy de calle, Sergio. ¿Usted cree que está así, güey, perra? No, Sergio, cálmese. No, cálmese. No, cálmese, Sergio, cálmese. Mira, aquí hay un muchacho de apellido, en el Redentor de apellido López, como de pronto en el video se ve, el muchacho todo el fin de semana pasado intentó volarse y con arma blanca, con lo que tuviera, era tirándole a todo el mundo, pero él tenía que volarse. El veedor de la policía asegura que estos jóvenes atentan contra la vida de los educadores casi todos los días y que los funcionarios solo tienen un bastón para defenderse. Mire, estas amenazas contra los funcionarios de estos centros de reformalización de menores están arredando la vida todos los días porque cuando de pronto el infractor, se puede llamar que se encuentra allí, se levanta de mal genio, entonces se pone a pelear con el instructor, con el profesor, y lo que no le gusta entonces empieza a agredir a los educadores. Dice que no se está haciendo lo suficiente para evitar que estos jóvenes intenten escapar. Galeano, llégueme que me va a saltar el pelado, llégueme. La veedoría tuvo conocimiento que hay una plata y la tiene Secretaría de Seguridad y Convivencia para levantar unos muros más o menos de 8 o 9 metros en el Redentor, levantar unos muros de 8 o 9 metros, pero Bienestar Familiar no ha dado la viabilidad. Eso calmaría un poco la situación del yo me vuelo todos los días. En lo corrido de esta semana se han registrado tres peleas.